Cuando anunciaron, se les aclaró muy bien que no era posible hacerlo aquí en el Chamizal, precisamente protegida, yo mismo lo voy a conocer. Pero también que nosotros de ninguna manera estamos, nos oponemos a que se lleve a cabo. Es un evento que tiene muchos años en la ciudad y que hay mucha gente que lo pide y que le gusta acudir a eso, eso lo respetamos. Hasta ayer todavía pregunté, me dicen que están buscando un espacio, un lugar, están conscientes, inclusive ellos mismos también lo publicaron, están conscientes de que no puede hacerse aquí en el Chamizal. Y lo que yo les he dicho es que tendrán de nuestra parte, obviamente cumpliendo con la ley, todas las facilidades. O sea, nosotros, si ellos logran encontrar un lugar que les acomode, que sea bueno para hacer su evento, el gobierno municipal les va a dar todas las facilidades y les va a dar los permisos. Con la única, el único tema de que no se puede hacer en el Chamizal. Esa es la única restricción. Pero fuera de ahí, si encuentran un buen lugar, con mucho gusto nos apoyamos.